Música Bueno, por aquí tenemos de invitado hoy un suscriptor del canal ¿Presenta este jefe? Nelson Millán Jeee Y por acá tenemos el pescador viejo el Geray Aquí hablándole a los pollos también a los pollos ¿A qué? A la carnada tuya A las mangueras Bueno mi gente y por aquí el que más hable el que nunca coge nada el capitán Jordán Ya ustedes saben, vamos a ver que se pega hoy mi gente ¿Cuál es el bichero jefe? Me coge ahí, vos coge todo el bichero ¿Cuál es el tópico? ¿Cuál es el tópico? El bichero, ¿lo tienes? ¡Qué clase mi jugo! ¿Esto te fue? No, 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 esta es la reina Vamos a dar este tipo a poder la tirar de hecho свободos ¿La cogiste? ¿Se fue? ¿Por qué? ¡Fue de esa puta! ¡Gracapup! ¡Gracapupse! ¡Gracapupse! ¡No te apurro! ¡Que es el piso y eso no lo estaba bajo! Ya te lo dije Ya no, hombre Espérate, es grande ¿Está muerto de donde me ir? Si, es grande, espérate La agarre, primo ¡Vale, perro! Este es el otro pescado que me gusta mucho ahí Ave María, muchachos Marcame ahí el amarillo en agua Marcalo ahí, el amarillo ahí Mi gente, un amberjack laser Bueno, mi gente Vamos a ver Que va mi gente Está fuera de medida Le falta una puñada Al agua Voy a meter la cámara de fondo Un momento y ya Espérate más y ya Espérate más y ya R balance Y ya Amén Adoles ¡Mira mi gente! ¡Como está la captura del día! ¡Mira mi gente! ¡Mira mi gente! ¡La tercera! ¡La tercera! ¡Está bien buena! ¡Gracias! ¡Llevo a su matador mamá! ¿Te enseñas para la cámara? ¡Lleva! ¡Saya para acá! Aquí solamente es Chibislobby viene al fondo y le hace la cabeza ahora si, ahora si ya ahora si mira 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 el que más m*** habla 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 me he pasado preparando las cámaras y las cosas pero aquí está el premio una porquería pero ahí vamos empezando la marcha cojinuja mi gente al vivo le enganchamos una blue runner una cojinuja entera y ahí miren lo que se cogió bueno mi gente estamos bajados con humero miren la vara como nos la dejó apunta bien a hacer como nos dejó la vara mi gente esto debe ser humero ya estamos bajados más de media hora con este animal ya no tengo columna vamos 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 que no lo tenemos arriba ya ya se ve debe ver si cancilla la abierta vamos 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 ya ahora vamos confiado vale vamos si ya eso lo tenemos arriba ya casi que clase de olor de espacios si no tiburón no hemos jugado con el tiburón o lo que tengo tiburón ya no hubiera parado de cabecear y si estuviera por allá a ver ya viene ahí una monta que la sujeto miren esto caballero miren esto que hace bichos miren eso miren eso parece una claria este tiene una caja fija viste esta casi picada el que acabo con las cogenubas con las cogenubas con las cogenubas con las cogenubas bueno jefe como te fue en el paseo? especial buenísimo aquí tenemos un secretario del canal que vino invitado de pesca dice que ojalá y se repita pronto y por allá tenemos el master de la picúa de piedra acabo de piedra bueno imagínese hoy hicimos historia no no la verdad cuando le metiste la mano deja que vean el video bueno señores este hombre le metió la mano al tiburón en la boca increíble ay 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 Síganos y hasta la próxima. Bueno, mi gente, hoy la pesca estuvo bastante débil, un poco pobre, pero hicimos una buena captura que van a ver el video. Miren esas picudas de esos señores, clase de tronco de animales. Yo lo mejor siento que pude coger señores que da pena. El que más habla, el que más habla. El que menos coge todo, lo único que pudo coger es esta mierda de aquí, que eso es lo que después no va a hablar, que acabate con la rabia. Bueno, mi gente, hasta la próxima. Ya saben, por favor, denle like, suscríbanse y comparten a mí. ¡Gracias!